Un saludo a la audiencia presente, ya previamente pues estar con ustedes, saludar también cordialmente a los jefes de delegaciones de los países que nos sobran con su presencia, a los miembros de esta mesa o panel que me acompañan aquí en esta mañana y dar la prioridad enfatizando entonces la importancia de este tema que nos reúne en torno a esta mesa, puesto que si hay un consenso que impera en todas las regiones es que plantea que la protección social es una inversión esencial para el futuro de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y quiero iniciar con una buenísima reflexión y es que para ejercer el poder político y gestionar la administración pública con apego a la ética y a la moral, se requiere que todos nuestros esfuerzos estén centrados en crear condiciones de bienestar para nuestros ciudadanos. El sentido de gobernar es pues que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y generar bienestar para nuestra población. y eso pues tiene que darse en todas las esferas de la vida y esto trae como resultado pues la libertad, la libertad para poder vivir, para alimentarse, para educarse, para trabajar, para cuidar de su salud, para desarrollar un plan de vida. Yo estoy convencida de que todos nosotros aquí presentes soñamos y trabajamos con esa filosofía y mente. Sin embargo, la desigualdad social aún sigue siendo esa pesadilla que nos preocupa y nos desvía de la lucha contra la exclusión y la pobreza. Y ese es el gran reto para la protección y la prosperidad de todo el planeta, pero sobre todo es un urgente desafío de todos los países de América Latina. Cuando en el inicio de la década de los noventas, nuestra religión fue sorprendida por un panorama socioeconómico y político desalentador, nos vimos agobiados, recuerdan ustedes, por las demandas de protección social de nuestros sistemas, fueron incapaces de satisfacer en esos momentos. Y el resultado es que dos décadas después, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Los pocos tienen mucho y los demás, que son muchos, tienen muy poco. Un crecimiento económico voluble, inestable, ya también nos lo mencionaba esta mañana, el señor administrador de PNUD. Un crecimiento económico, patrones estructurales adversos en los mercados laborales, una generación de empleos insuficiente en toda América Latina, el aumento de la informalidad, donde también la más afectada es la mujer, la ampliación de las brechas entre trabajadores calificados y no calificados, creación de nuevas brechas, como la brecha digital, que le ha sido mencionada aquí. Una disociación de crecimiento y pobreza, en fin, todas estas constituyen la casuística de una desigualdad estructural que solo podremos nivelar con políticas redistributivas de protección social, pero que sean eficientes y eficaces. La Agenda 2030 sabemos que establece muy claramente que no podemos dejar a nadie atrás. Y eso, pues trae consigo una implícita, un llamado, a que los programas de protección social sirvan de red de protección para todos sus ciudadanos, no tan solo para el mundo. Para eso hay un consenso, y es el que la pobreza es multidimensional, tal como ha sido visto aquí en los paneles de esta mañana, y por ende el progreso también tiene que ser multidimensional. En los últimos años, varios países hemos desarrollado cambios significativos en la protección social, ampliando la cobertura, pero también la calidad en las prestaciones. Y también considerando pues las interrelaciones con otras dimensiones de desarrollo, como son inclusiones duras, uso de tiempo, cuidados y riesgos ambientales. Y esa es la única manera en que los beneficios del progreso, mis queridos colegas, amigos y amigas, pues llegan a todas las personas. En especial para aquellos que han sido excluidos o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ya desde hace varias décadas. La protección social está implícita en un gran número de metas, y quisiera pues aquí mencionar dentro de esta reflexión, en cuáles metas de los OES se encuentran de manera explícita presentadas. Poner fin a la pobreza, el OES 1, particularmente su meta 1.3, donde los gobiernos se comprometen a poner en práctica sistemas de protección social para aumentar la cobertura entre las personas más pobres y vulnerables. En la meta 3.8, relacionada con salud y bienestar, y la meta 5.4, relacionada con igualdad de género, la meta 8.5 sobre el trabajo recente y crecimiento económico, y la meta 10.4 sobre reducción de las desigualdades. Quiero resaltar también el impacto de la protección social en el medio ambiente. Queda claro que en el corto plazo, la protección social construye resiliencia al cambio climático, mientras que en el largo plazo estaremos promoviendo la sostenibilidad ambiental. En República Dominicana, al igual que en sus países, pues estamos en la ruta de los huracanes. Tenemos una experiencia muy interesante con el Índice de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático. Es una herramienta para la focalización de la respuesta ante desastres naturales, que ya es implementada por los organismos de emergencia en nuestro país, para una coordinación mucho más efectiva de este trabajo de prevención de desastres y atención en caso de fenómenos, sobre todo hidrometeorológicos. Y la hemos compartido con ustedes en unos proyectos que creo que están en sus asientos y que al final también de la mesa, pues antes de irnos al almuerzo, estaremos compartiendo en un video. En cuanto a las exclusiones duras, ya sabemos que no están correlacionadas necesariamente con el dinero, con el ingreso que reciben las familias o las personas. Por eso no se trata solamente de cerrar brechas de accesos a servicios, como hemos venido haciendo y ya evolucionando nuestros programas sociales, sino también de lo que el Perú ha llamado déficit de ciudadanía. O el presidente Varela, que también mencionó, la pobreza humana. Que no es más que esa discriminación que se da en base a identidad, a estilos de vida, a discapacidad, inclusive a color del dinero. Antes de ustedes, entonces, debemos de avanzar con políticas de liberación de oportunidades y acción afirmativa, como hemos hecho en República Dominicana con el piso de protección social de género. De la mano del Perú, para la superación de la desigualdad socioeconómica y de género, que sirve además como una experiencia piloto también para la región de América Latina y el Caribe. Y lo hemos compartido con ustedes en sus asientos también. El tema de la economía de cuidados y uso de tiempo también debe de ocupar nuestra atención y la de este panel para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no recuperados entre familia, Estado y mercado, y entre hombres y mujeres. Y esa es una tarea imperiosa para poder, pues, completar, igualar los logros alcanzados en materia de poderamiento económico y consolidar los avances que hemos logrado e incluir a todos los que estén quedándose fuera. Entonces, frente a este pastel de protección social, teniendo como nudos críticos, o teniendo como suspiro nudos críticos, mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es justamente lo que vamos a conversar aquí, en este panel. ¿Cuál será esa nueva arquitectura de políticas sociales para lograr el desarrollo social inclusivo? A mi juicio, lo primero que se requiere es una agenda que permita nivelar el piso de protección social con una mirada multidimensional. Con el objetivo, entonces, de romper con esas excursiones duras de la región que van más allá de la inglesa. Y para ello se requiere mejorar el gasto social en nuestros países. Que, como pueden apreciar también en un gráfico que vamos a tener proyectado en pantalla, a la mayoría de los países de la región nos queda mucho camino por recorrer, incluyendo a la República Dominicana. Para liberar entonces ese piso, se nos propone una agenda que contempla políticas anti-discriminación, políticas de reconocimiento de derechos y políticas de discriminación positiva. Entonces, en el sentido de que una nueva generación de políticas sociales deben incluir políticas de protección social, acciones afirmativas para cerrar brechas en el mercado laboral, políticas de acceso y uso de activos físicos y financieros, establecer sistemas de cuidado que garanticen una nueva reorganización de los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias, y que promuevan la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres, quisiera que tuviésemos una discusión profunda de riqueza intelectual, como la que caracteriza aquí a mis compañeros del panel, de forma tal que también abordando un enfoque hacia lo práctico, tal como nos dejó esta mañana también el ambiente del presidente Varela de ejercicios prácticos y logros, hablemos de cómo podemos avanzar en la conversión de políticas universales en nuestra región que, como ya sabemos, es la más desigual del planeta. Y para ello, entonces, quiero presentarles brevemente a los participantes del panel. También está Albert Beltrán, quien es el ministro de Desarrollo Social de Brasil. Albert. Sadia Amay, quien es el ministro de Empleo y Seguridad Social de Jamaica. Está Miguel Mayo, quien es el ministro de Salud del doctor Miguel Mayo, ministro de Salud de Panamá. Soy la Patricia Cruz Cerrato, quien es la secretaria de Estado en despachos de finanzas de Honduras. Está Lourdes de Denise Cordero, quien es ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador. Y mi querido amigo, de Jamaica, de supuesto, está con nosotros también. Y él va a explicarles todas sus experiencias sobre la protección social y el universo cobre. ¿Verdad? Bueno, pues, entonces, recordarles que son tres formas de preguntas que cada participante de fundar en tres minutos para responder. Y vamos a discutir entonces en torno a las siguientes preguntas. Entonces, ustedes, pues, yo les solicitaría, ya por razones de tiempo, voy a lanzar la primera pregunta y uno de ustedes, el que así lo desee, pues, que me converse y que conversemos sobre ese tema. Y ya luego, entonces, paso a la segunda pregunta y así todos tenemos la oportunidad de hablar en los diferentes temas. ¿Verdad? Entonces, la primera reflexión que debemos hacer es en torno a lo siguiente. En ausencia de sistemas de protección universal, y aquí me permite leer, porque estas son preguntas que ya me ha pasado, se me ha pasado para la mesa. En ausencia de sistemas de protección universal, ¿quién carga con el peso de los cuidados? ¿Qué implicaciones tiene para la incorporación laboral y también para el crecimiento económico de nuestros países? Pero sobre todo para el dinamismo de los mercados, que tiene un impacto directo en la productividad. Asimismo, ¿cuál es el impacto que tiene este sistema de cuidados en el equilibrio familiar y para la educación de la próxima generación? Entonces, hablemos, por favor, del sistema de cuidados y sus impactos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.